Bueno, a ver qué se cuece. A ver qué se cuece. Veremos, veremos. Uf, qué miedo. A ver, yo qué sé. Debería ganarte el early, pero luego tendría que perder. Y ya está. Simplemente es mi única chance, ¿sabes? Innovolear el early mucho y ya está. Y a ver qué pasa. Que tiene dos habilidades menos, ¿eh, Marquitos? Yo he sufrido mucho jugando los Horus en las... No, está bien, tío. No, no, yo he sufrido mucho. El 3 te da defensa. ¿Lo puedes usar solo para las defensas en la wave? Bueno, supongo que sí. Esperamos. O sea, no es lo mejor, pero es lo que hay, ¿sabes? Tampoco puede hacer mucho, ¿sabes? O sea, pues entonces elegir preferiría cualquier otra cosa. Pero qué quieres. Tú me ha tocado un Horus, ¿no? Pues ya está. Es lo que hay. Sí, yo tampoco la he visto. Yo tampoco la he visto. Ahora que hay personajes que son basura haciendo objetivos, ¿eh, tío? O sea, ¿qué es esta basura, tío? Pichas, el problema es que esto está muy roto. Ya, a ver. Si puedes hacer la araña y suerte, ¿sabes? Pero claro, ahora tengo que perder farm. Pierdo wave. Pierdo el buffo. El red. Ya empiezo con el level 5 menos. Y a la mierda. Tampoco es que mi level 5 sea Dios, ¿eh? A ver. Voy a tocar los huevos, ya apuestos. Vamos, 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 vamos. ¿A la araña no se mueren? No. Están pegando ahí duro. Joder, que un forge. Que mal he jugado eso, carajo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Te has confiado, no? Sí. Con la wave y te han explotado los minions. Sí, sí, han fallado los minions. ¿Sabes? Un clásico. Bueno, 400, no tanto, pero... O 400 más de tu vida, ¿sabes? Bueno, va. Oh, qué pena que sí que las mata de uno. Y las mataré siempre de uno, porque vaya daño, o sea que... Sí. Da igual, no suben de vida tampoco. Vale, 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 vale. Tenemos el Erligente y ha ganado. Muy importante para el resto del game. Me parece que está jugando mate en el móvil. Porque lo estás viendo en vertical, loquete. Aquí, yo te digo, tío. No. A ver si aguanto. Ah, que tiene frog bone, se me ha olvidado, coño. Trollada, troleada. Me ha olvidado el frog bone, tío, por un segundo. Y mal que se me haya olvidado, la verdad. Pero esto es una hinta de historia, ¿sabes? Pero si encima no podía huir, ¿sabes? Pues tirando a huir, al menos, por lo que sea. Ah, pero el red estaba. Sí, no me lo ha dicho antes. Pensaba que sí, cabrón. Yo pensaba que lo sabías. No, no. Si no hubiera hecho. Si miraba, estaba presionando y ya. No, no, no. Presionando mis cojones. Bueno, presionando a random ahí, ¿sabes? Eh, ¿cómo no te he dado? ¿Qué cojones me han estafado, bolche? Hola. No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Me han estafado, pero no sé qué ha pasado exactamente. No sé. Me han estafado, tío. No me han dado, seguro. Yo no sé si me han dado. Pichas, yo creo que sí. Yo me he curado mucho de repente, no sé. Yo no sé. Eh, luego lo miraré en el vídeo, pero vamos. ¿Qué cojones? Habré quebrado, bolche, la hostia. Eh... No sé, no sé. O sea, que me ha dado la sensación de que he caído literalmente encima. Nah, he quebrado, seguro. Sí, seguramente. Dios, es que se ve catastrófico esto, eh, tío. De verdad. O sea, qué absurdo. ¿No te está pasando bien este macho? No está mal, Erly, pero es que voy a sufrir demasiado, tío. Qué asco. No sé qué hacerme aquí. Esto de hacerme, creo. Pero debería hacerme esto. No lo tengo claro, gente. No tengo la idea de hacerme esto. Los sonidos de la puta aracne, tío, son peores que los de S.M.I.E. 2, eh. ¿Está pronto? Ah, ya sé lo que ha pasado, que ha saltado la cura de la mierda esta, creo, ¿no? Supongo. De la pasiva. Sí, pero que en plan, como que no me ha contado el daño igual. ¿No? Creo que no. ¿De qué es eso? Oh, joder. Estrodeada histórica. Pero, tío, ¿cómo te quito 90? Nada de locos, tú. Mira, mira, mira. Ya voy a chivir a la gaya. Las mato, las mato. Las arañas están haciendo un destrozo a la wave, tío, mira. Están matando aquí dos arañas tan farmeadas y mi wave solas. Qué locura, tú. Yo tú no entraba, eso te voy a decir. Yo tú no entraba, picha. Ahora te encima salen tres arañas que te las estás subiendo, tío. Pero tienen 400 de vida muchísimo, ¿eh? ¿Qué dices, tío? 400 de vida, cabrón. Una locura. Pues aquí no pone que escale ni nada. Pero tienen eso. No sé si escala o no, pero es lo que tienen. ¿Pone que hay 400 de vida? 400, 100. No sé, se me están matando. Yo no sé si escala o no, no me acuerdo, pero... Aquí no pone nada. 3, 60, lifetime, movement speed, low duration. No, no pone nada, bro. No tiene más vida. O sea, no tienen 400, no tienen 400 al principio ni de coña. No, ya, ¿te imaginas, picha? Hostia, sería demencial, ¿eh? Te tira dos arañas y te solean la araña. Sí, desinstalo el puto juego. Bueno, va. Se cansaron de Mike 2, por lo que sea. No, muy legal en Mike 2, pero la verdad es que los matchmakings, tío, dan mucho sida. Yo he empezado... Yo he comido el culo, tío. Yo he comido el culo. He empezado mal, luego seguido bien y luego... Pues mierda. Tío, te he dado el 1 y no me he curado nada, cabrón. Ya. ¿Todo lo que pasa? Pensaba que me curaría más de lo que me quitas. Bueno, es que cura, pero lento. Se lo va curando poco a poco. Ya, picha, pero... Pensaba que me curaría más de lo que me quitas con un básico. Ya, pero no. No pasó, no pasó, no pasó. Vamos con PS5, pero me sale todo en inglés. Fua, no tengo ni idea cómo se cambia en PS5, ¿no? Buah. Arco de rayos. ¿Cómo me voy a hacer esa mierda, bro? Yo estoy cuqueando, ¿eh, cositas? Lo digo. ¿Para qué lodeas, tío? Voy a pelear esto. Llegaba igual. ¿En el momento no funcionará? Sí, no. ¿Cómo? Está atacando esta parada, que lo sepas. Sí, pero tú estás muerto. ¿Eh? ¿Por qué no ha salido mi 1? ¡Estás muerto, te he dicho! Se viene el daño. Mira las arañas, tú. 49 por hit, ¿eh? O sea, si no las mato, me solean. Literalmente. Si no las mato, me solean, gente. ¿Qué cojones es este puto juego? La estoy hinteando, tío. La verdad es que sí. Me estás dando chances. Y me gusta. Vamos. Al fin, un respiro, tú. Ah, quería que blinquearas, tío. ¿Ibas a blinquear el blinco, qué? No. Iba a tirar el 3 a la wave. Y me hizo... Ya está. Sí, te morías. ¿No tienes ulti? Yo sí. Sí, tengo ulti. ¿Ya tienes ulti? Tengo ulti, chaval. 30 de cooldown. Tengo que stunear a las arañas, que me matan. A ver, sí. Súper arañas, tú. Esto es una enteada histórica ahora lo que he metido, tío. Está bestia esto, ¿eh? He llegado al punto... Potentoso, ¿eh? Bueno, tengo el red también, por eso. Me siento bien, me siento bien. ¿Qué te vas a hacer? ¿También la stonecutting, tú? No. Ah, ¿tú te vas a hacer stonecutting? Voy a hacer stonecutting de una. No sé, no sé, rato. Está rotísimo, stonecutting seguro. Cuidado a las arañitas de ese tío. ¡No! ¡Hostia, no me acordaba que me bajaba. Funda, mi tío. Me llevas la wave, tío. ¡Hostia, qué bueno! Me cortaba. Lo he pensado. No lo he pensado, tío. Pero buenísima. Y ahora serrucho. Y ahora serrucho. Lo último. Bueno, de penúltimo. Porque voy full daño como un puto demente. La verdad es que te pego fuerte, ¿eh? Para ir full daño. No, no. Es un puto serrante. O sea, un berserkio, pero no. Las arañas estas tían me hacen un puto hijo, ¿eh? Jagada, tío Me voy a blinkear Que no te da tiempo ni de coño Tenía el bling de hace rato, eh Estaba esperando No, no me ha puesto en combate eso Eso no pone en combate Eso no pone en combate, la verdad ¿Podría acabar ganando esto, quizá? Yo creo que puede, eh Sí, es que no sé, tío Yo creo que... Sí, yo creo que gano No sé Ya veremos Ya veremos ¿Y mi stun qué, tío? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Estafa piramidal, tío! ¡El stun que no llega! ¡El stun que no llega! ¡Estafa piramidal, tío! Habrá septuña un minion Yo qué sé, tío Espabila, Julio Qué locura, tío Bueno Qué asco, tío Creo que... No sé si hacerme ya defensa, tío Pichas, cómo no te vas a hacer defensa, tío Pero hacérmela antes que la serrate Incluso, tío Porque me estás pegando demasiado Bueno Estoy pensando, estoy pensando Creo que me renta más Hacerme el berserker Iría gente, eh Yo creo que sí Berserker cuquea, tío El berserker yo creo que cuquea Mirad, me he pensado en un regrowth, eh Poca broma el regrowth Está a favor, ché A ver, me daba el 10% ¿Tienes que hacer el berserker y el berserker? ¿Berserker qué? Pero es que el berserker ya lo tengo O sea, ¿para qué quiero un berserker normal? Si tengo full cooldown No lleva full cooldown No, por eso Vamos a ver, gente Tenemos ya a la pupita, eh Mira, mira A esto le tiramos la torre que ha troleado Está muerto, está muerto sin torre Estoy mirando, pero sin psicología solo ¿Qué coño? ¿Ya, poti? No ¿Qué coño es ese brillo rojo? Mi aura Aura de ganador Va a ser la puta poti, cabrón Ya lo llevo poti, marquitos ¿Y qué es eso? No sé lo que es, tío Que le estoy diciendo que es una aura de ganador Aura de ir 3-0 Tú sí que vas a decir que llevas poti, cabrón Con las mitigaciones del berserker No sé qué habrá sido en realidad, tío O sea, no puedo hacerte nada ni con el red, tío Vamos a pañarnos, ¿eh? Bueno, ahí hubo una hostia Sí, ahí la he cagado De aquí, uff Porque me he alejado mal Tú sí que has hinteado aquí, qué gracia ¡No! Me has cortado el dash encima, tío ¿Te lo he cortado entero? Sí, sí Cagada esta toférica Vaya curita en realidad que mete la pasiva esta, tío ¡Qué putada, tío! Lo que en Mike te quita, en Mike te da después Ya, ya Te quita más de lo que te da, pero Que tengo el red, no puedo ganar un boxeo, tío Ni lento, ¿sabes? Ni el low play puedes ganar picha Si es que me curo demasiado Ya Tendría que comprarme anti-healing, quizá Yo no sé por qué te has hecho que sea un caso Yo que sé Ahora me la cambio Era para pillar, para no pillar defensa en realidad Era como para pillar los 20 de defensa de su tirar con esto, ¿sabes? Pero Este puto game lo he estado sufriendo, ¿eh? Me cago en los muertos Ya aquí ya no pierdo, pero Capaz que sí Ya A ver, yo que sé No creo Bueno, yo que sé Te toca finishear, ¿eh? Eso No es cómodo, ¿eh? Lo que pasa es que Tengo mucho sustain Y te puedo matar fácil Si 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 tienes un midplay Te mato fácil Ya Bueno, no sé Porque mi 2 de repente Te da, no te da El real 1, la verdad Veremos 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 a ver qué pasa Lo pillamos esto así Y ahora cambiaremos esto Por executing ¿Cuánto me dan? Me quedan huevo aún para eso Que pasa Pec Podemos Esto es un tío Pega un huevo Que va, tío Imposible Llega el ley, tío Y es GG Llega el ley, tío Que son tres hostias, tío